Voy sacudiendo el polvillo al mate y ahora esté cubierto como en un polvo de mate. Bueno, quiero hacer este video para explicar un poquete, bueno, empezamos bien, para explicar un poco la temática de la cual siempre hablo, a la que de manera general yo le he puesto el Gaia Humanismo. Muchos habrán notado, algunos habrán notado y quizás piensan qué le pasa a este tipo con la homosexualidad, parece que está obsesionado y está siempre hablando de eso. Bueno, voy a explicar un poquito por qué. Hace unos años no es la homosexualidad en sí, es lo que se encuentra en una zona donde la homosexualidad y muchas otras cosas parten su explicación, donde su explicación parten. Donde sus explicaciones parten. He estado... Admito que sí, se ha convertido como en mi especialidad, porque hace unos años, estaba diciendo, un lugar donde parecía estar en el medio de dos sectores, unos que hablaban de esta manera, otros que hablaban de la otra, medio, digamos, medio izquierda de un lado y medio de derecha del otro, y en el medio había todo un campo donde se encontraban realmente los pedazos que arman correctamente este discurso, y nadie parecía transitarlo. Entonces como que me empecé a entusiasmar por construir algo que yo encontré, es construible, y que nadie parece estar interesado, o algunos han armado partes de esto que yo encontré, se puede armar, sea de un lado que del otro, pero lo dejan hasta ahí nomás, o no se dan cuenta que es parte de algo inmenso, de algo mucho más grande, y lo usan, lo hablan como un componente en la retórica que ellos continúan a repetir, sea de izquierda que de derecha. Y mi fascinación aumentó cuanto más me di cuenta que esta temática se encuentra en un punto de... en una fuente, en un punto de origen, un punto de origen que se encuentra en el medio o a la base de toda la familia de ciencias humanísticas, o sea, sexualidad, psicología, desarrollo infantil, pareja, todas las... donde encontramos literaturas de ciencias humanas que hablan sobre la especie, en esta zona donde parte todo, donde se junta la pareja, donde está la concepción, donde la sexualidad se encuentra con un punto de... una zona doblada, una zona plegada, que... donde se encuentra la homosexualidad dentro de la sexualidad humana, que está aún más al origen porque es directamente donde se encuentra la sexualidad, dos fuerzas de la sexualidad que luego vienen corporificadas por el hombre y la mujer, pero en cada uno de nosotros hay como un encuentro de dos corrientes que se encuentran en un solo lado y ese lado se llama el sector de la homosexualidad. que tiene como una ambicorriente, una cosa que tiene fuerzas que te atiran, te fascinan, te interesan, o remedian, o... o... ¿cómo se dice? parecen sanar, parecen... restituir algo que te faltó, o... o te completa, o te suscita algo que tiene que ver con otro lado tuyo, y al mismo tiempo hay algo también natural en la mente que lo repela, que lo deja... que te demuestra que es inestable, que siempre está incómodo, que no se puede desarrollar con una meta clara, o sea, es como una versión, una... algo que te... que de repente el cuerpo te demuestra, no hay nada con respecto a la forma fisiológica, de... sea del hombre o la mujer, que demuestre claramente hay un lugarcito que fue creado para que pueda existir la persona homosexual. Parece que esta nunca fue intención de la naturaleza. y en el mismo lugar se encuentra el tema del aborto, porque se tiene que ver con la concepción, no con la homosexualidad, obviamente, pero estas cosas se encuentran todas, parecen encontrarse todas en el mismo punto de importancia, fundamental y esencial al ser humano. Lo que me di cuenta, sigo explicando por qué me tiene tan enganchado este... estas... estos... estos argumentos, me tienen tan enganchados estos argumentos, porque lo que veo es que al... al poner... a construir eso que encontré, esas piezas que encontré, que no fueron notadas, que no fueron... no se usaron para construir la explicación completa de esa zona central y producir mis propias construcciones de lógica sin ser indoctrinado por nada, porque yo no fui indoctrinado, ni leí libros, ni me sumé a ningún grupo, de nada. simplemente solo consideré que son temas importantes, como veo, le resulta a toda la sociedad y me la puse a pensar a través de mi propio razonamiento y así hice también con el aborto, con el tema del aborto, lo que es la concepción, lo que es es el derecho y los valores en principio del papá y la mamá, o sea, el hombre y la mujer con respecto al embarazo y a la concepción y al nacimiento del niño de la especie. Entonces, todas esas cosas las empecé a como re-explicar. y este y lo que veo es que se produce como una piedra de roseta, no sé si saben lo que es la piedra de roseta, es un pedazo de piedra famoso escrito en distintos idiomas de la zona de Egipto o de o también griegos, no sé exactamente con precisión, pero muchos, o sea, que es una ley que se ve que una ley o un artículo administrativo o algo así de la era de los egipcios que se ve que era para que mucha gente lo entendiera y se hizo famoso este hallazgo en la arqueología porque gracias a haber descubierto este pedazo de piedra pudieron descifrar el jeroglífico y otros idiomas porque encontraron las palabras en común la misma que decían lo mismo en distintos idiomas y quemé el mate sin darme cuenta quería matar el moho que tenía adentro y lo dejé enfrente al hogar cuando volví tenía un agujero tremendo así que esta es mi nueva se me ocurrió pensé que era original resulta que no era original cuando busqué en la internet hay mates de vidrio bueno yo veo esta zona de esta familia de argumentos como una piedra de roseta como tenía otra metáfora o sea lo veo como si fuera este ejemplo si hacemos de cuenta que la civilización del ser humano es una carpa de circo que ya fue extendida y se imaginan las carpas de circo bueno imagínense esta con un palo central en vez de dos palos que normalmente tienen las carpas de circo las más antiguas eran un solo palo en el medio y era todo un círculo con todos los cables extendidos y que en los últimos tres mil años la humanidad ha estado armando y ajustando esta carpa para el mundo o sea la civilización humana y donde ha encontrado piedras o lugares que no podían meter la estaca de toda manera se ponían cajas arriba o remediaban o tiraban de otro lado para que llegara a ese punto la estaca o como fuese para que se pueda se puedan estirar los cables de esta de esta carpa entonces yo veo esto que yo llamo Gaia-Humanismo o hecho en metáfora como la por qué digo que también es la metáfora de la piedra Rosetta como agarrar el palo de una de la carpa de este circo de la civilización humana y haber visto exactamente dónde va o sea que no estaba puesto en el lugar correcto sino que estaba como puesto en otro lado que fue también el resultado de tirar estos cables y ajustar para que todos queden bien todo quede bien tirante y quizás nunca fue puesto en un lugar fijo ese palo central de la carpa y terminó moviéndose solo entonces es como descubrir ah no esto tiene que ir acá este palo central del del circo de la carpa del circo tiene que ir acá y este y hacer eso de repente afloja algunas cuerdas y tironea demasiado otras y yo veo eso como la el ajuste o la corrección de todas las ciencias que de de este centro derivan o sea todo lo que luego terminó en ser las instituciones la construcción de leyes basadas en 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 principios conclusivos o sea que esto o sea toda la la inteligencia literaria de las ciencias humanas todo lo que hemos escrito y producido como hecho sobre lo cual podemos basar otras maneras de resolver e instruir o administrar la sociedad a través de institución instituciones reglas leyes principios culturales cosas que creemos y se siguen armando como capas porque creemos que esto es importante luego vienen otras cosas que se establecen cultural o socialmente y luego vienen o no vienen reforzadas por bueno la construcción de la civilización en todas sus ciencias humanas erran en tantas maneras o sea o sea que justicia es por ejemplo que la especie del ser humano que debe que necesita los padres padres amorosos funcionales que en armonía saben dónde van saben lo que hacen y saben cómo crían un hijo venga al estado y porque tienen problemas se drogan o se separan y uno por los problemas que sean decide empezar a pasar a este niño en distintas casas esto es un problema en Estados Unidos que el estado se hace cargo de los pibes cuando y en vez de tener una inteligencia que trata de enseguida restituir el ambiente natural de desarrollo para el niño tiene todo un sistema complicado o sea de decir bueno tantos meses y si los meses de esta familia adoptiva no hay hay distintos niveles de este no sé cuáles son como son los nombres en la Argentina seguro que están todos los nombres para estas categorías pero luego de tantos meses con esa familia o por ahí estás con una familia que no es de la categoría que se compromete sino que tiene tantos tiene 20 chicos hasta que los encuentre en familia o sea los años pasan enseguida o sea cuando menos se dio cuenta al estado si le importase más ese niño ya tiene 18 años 17, 16 lo que fuese y ya todo lo que lo marcó mal de esa de esa partida dramática de lo más normal de lo más sano que pueda haber conocido en su niñez fue una trayectoria de constante destrozo o sea que le arruinaron la vida y lo saben lo saben se discute se discute esto en Estados Unidos se discuten muchas cosas que no cambian pero las discuten bueno este al mover el palo central de esta carpa tendríamos tendríamos una matriz de razonamiento para ajustar todas estas ciencias que nos gobiernan que nos educan ciencias humanas estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida social del ser humano que nos dirigen que formulan cómo tienen que ser nuestras escuelas cómo tenemos que pensar con respecto a los momentos de crisis y problemas que la sociedad misma porque es nuestra civilización es lo que trae los problemas o sea el hombre los problemas más grandes que tenemos son creados por el hombre la naturaleza no crea grandes problemas además de algún que otro tigre que salte de la oso que te quiera comer un terremoto una sequía por supuesto las enfermedades que son las cosas que más tendría que ser lo que nuestra preocupación es corregir donde la la inteligencia humana erra la creación de la civilización y la salud pero bueno cambiar de tema quería explicarlo más porque lo que me ha ocurrido es que yo busco en facebook grupos yo me había asociado creo que expliqué en otro vídeo me sigo remontando cada vez más atrás para empezar a explicar esto había empezado a interesarme en el aspecto laico o sea de la comprensión de las ciencias la comprensión científica o médica de la homosexualidad como tema no en ninguna prescripción o diagnosis o creencia típica ni nada por el estilo sino que siempre me pareció que era un tema que tenía que ver con el desarrollo el desarrollo del niño y fuerzas ¿no? de distintos tipos que se desarrollan durante el embarazo pero más que nada después del nacimiento quizás más temprano aún de lo que yo quisiera concentrarme parece que hay muchos factores que se requiere bastante conocimiento ahí sí del desarrollo psicológico de los bebés con respecto a cómo ahí pasa mucho enseguida antes de los dos años hay científicos hay psicólogos que están diciendo no, no, no se determina la homosexualidad bien determinada para la edad de tres años que me parecía brutalmente injusto pero comparado a lo que dicen a lo que es la cultura ahora que quiere decir basta de pensarlo sino que simplemente designemos quién nació y quién no nació de esa manera condenando un montón de gente que quizás dirían no, pará que no quiero esto y ya la sociedad no lo deja hablar le puso un trapo en la boca y le dijo en los ojos y le dijo no, cómo que querés cambiar que acá no se cambia nada y entonces se relegaron a grupos religiosos porque con Dios se meten menos Dios no tuvo nada que dar pero bueno y siempre me interesó esta parte no soy ateo quiero aclarar no soy para nada ateo tengo mis creencias con respecto creo que hay sí Dios pero como yo comprendo Dios quizás no es típicamente lo que lo que siento porque parte de esa comprensión tiene que ver con no concluir de creer que sé o comprendo de todo pero bueno esto es una filosofía de todas maneras con respecto a la homosexualidad se encuentra bien acá en la tierra en los cuerpos físicos del ser humano no está en este no es un juego que hizo la naturaleza de Dios para volvernos locos no bueno entonces lo que estaba contando había encontrado un grupo que se llama NARTH N-A-R-T-A-T-H con un un famoso una persona famosa que ya murió que se llama Joseph Joseph Nicolosi Nicolosi Joseph Nicolosi me parece Nicolosi Nicolosi famoso este hombre porque él hizo mucho trabajo hacia mantener en el ambiente político el derecho a discutir la homosexualidad como terapia como aspecto de psicología en un momento después de los 80 que Estados Unidos estaba empujando enloquecida y ferozmente especialmente las lesbianas y los y los los tipos que querían ser intendentes de la primera ciudad gay y pasar el matrimonio y la adopción de niños y todo esto era todo un tsunami cultural que agarró que se posesionó de Hollywood lo pobló y después lo posesionó en en su fuerza y o sea este tipo pobrecito quedó con una banderita flameando en medio del mar y murió o sea no logró o sea logró lo que logró pobre pero había estos por supuesto que escribió libros y hay muchos como él no estaba solo hay gente en todos los países de Europa hay estudiosos académicos psicólogos que vienen diciendo lo correcto se continúan a publicar cosas que dicen no se sabe pero tampoco es lo que dicen ustedes nadie le elabora continúa el movimiento cultural porque al final y al cabo el ser humano quiere vivir en su cultura no quiere vivir en una existencia científica la científica la 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 inteligencia científica y académica crea pautas instrucciones y cosas que aparecen en la organización de la sociedad y luego eso se convierte en la forma más coloquial o superficial en que la cultura vive detraída del conocimiento social pero si querés corregir cómo vive un mundo con respecto a su propia fisiología por ejemplo y presentás la inteligencia la corrección inteligente en la cultura si a veces ves mensajes en la televisión tomás más leche que la leche y después descubren que te hace mal pero bueno hay intentos de educar ciencias la cultura pero tiene una tolerancia la gente para eso porque queremos vivir tranquilos sin el artéfice de la civilización siempre encima nuestra jaula creación que hemos hecho para ordenar nuestra sociedad la aceptamos y queremos también olvidarnos de sus errores porque en realidad es una construcción artificial la civilización queremos vivir libres queremos ir caminando y agarrar comida mientras si pudiésemos escapar la civilización lo haríamos seguramente con mucho placer con mucha satisfacción por eso los hippies se van a lugares como en Indonesia o hawaii a crear sus comunidades donde se comparte y no se es dueño de nada bueno ya me fui a recarajo de vuelta entonces me interesé en Joseph me hizo interesar en este grupo NARTH North American no sé qué cosas de psiquiatras y me inscribí me subí contento porque yo ya tenía toda mi comprensión laica y secular no sé si dice secular en castellano bien armada y tenía todas sus ramificaciones cómo se conecta a todo y estaba entusiasmadísimo te encontré con un grupo de gente que hubiese comprendido porque lo que yo también venía comprendiendo comprendiendo cualquier cosa digo comprendiendo era que el ser humano se agarra pone la homosexual había puesto y continúa poner la homosexualidad en en el tema de Dios desde el principio aún más porque por los motivos por los cuales lo hacía lo estaba comprendiendo también entonces quería ir a este ambiente secular y cuando entro al grupo me encuentro que estaban todos que Dios me salvó y que gracias a su a su presencia divina yo ahora me he salvado pero esto no es lo que estaba hablando Joseph para nada esto es exactamente entonces me puse a discutir de eso con los que los administradores porque claro uno piensa que el administrador es el que te va a comprender la crítica el juicio crítico que estás haciendo con respecto a lo que el grupo debería hacer es bastante claro y ahí mismo encontré uno solo que me dijo no Pedro no digas nada no porque y lo que vi era que los que nos apoyan los que traen los miembros o contribuyen mucho a este canal que es también análogo para lo que pasaba afuera de Facebook digamos son de la iglesia son de la congregación bla 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 o sea y yo en mi manera infantil o idealista no le di importancia a esto o sea no pensé que sería me estaba dirigiendo hacia un callejón sin salida y continué a hablar con cosas que a mí me gusta poner me gusta hacer estas publicaciones de conclusiones sencillas tipo que explican el punto una pregunta que te hace pensar para que des vuelta a la situación equivocada que típicamente se cree en la cabeza de las personas entonces hago preguntas específicas y empecé así a argumentar de esta manera para que la gente viera no entonces yo me pensaba que iban a decir ah claro no tenés razón que tontos nunca nos dimos cuenta que esto no hacía sentido y nunca por supuesto me resulta de esa manera sino que cuando me encuentro con gente que se enoja porque les quiero cambiar el esquema de las cosas que les da les es cómodo están bien se sienten contenidos se sienten que encontró un lugar donde pueden hablar y disparar cosas y agarrárselas con quien sea con lo que sea y sentirse más empoderados bueno entonces dije algo y enseguida ah porque confronté siempre que confrontás la autoridad inteligente o sea la autoridad de la inteligencia vas a encontrar con mucha bronca vas a encontrar siempre con bronca cuando intentas comprobar que está equivocado lo que se cree popularmente en la cultura con respecto a algo o lo que creen los organizadores de un grupo donde predomina un cierto tipo de ideología religiosa con respecto a la homosexualidad y si vos tratás de en Estados Unidos en inglés le dicen hacerte el inteligentito yo no trato de hacerme el inteligentito inteligentito es nada más que estoy convencido como dije ingenuamente infantilmente que la sencilla verdad es algo que todo el mundo bebe con con goce y con tranquilidad y con y con satisfacción o sea cuando le decís a alguien que que se había equivocado en lo que pensaba si quizás lo natural abre todo otro tema con respecto a la a la psicología natural interna del ser humano y que necesitamos creer en algo no no podemos tan cómodamente ir para lo que por más quizás estamos predispuestos por la evolución a resistir para poder mantenernos firmes no sé pero bueno lo que voy es que me echaron el grupo me echaron el grupo desde entonces que encuentro de vez en cuando encuentro otros grupos que tienen un título que yo no estoy muy de acuerdo como por ejemplo ex gays ex gays que que son bienvenidos o amigos y padres de ex gays o ex gays que apoyan el matrimonio o gays que apoyan el matrimonio heterosexual o sea cosas que dirían ah bueno entonces quiere decir que si la vende si piensan eso también tendrían que comprender no son títulos que completamente dicen ver la homosexualidad como un aspecto fisiológico no religioso de la especie humana o sea nunca dicen eso bien y claramente siempre es algo que me incita a pensar que voy a encontrar gente ahí y siempre me encuentro con lo mismo con gente que ha encontrado su salvación en la fe religiosa que Dios le da la inspiración que yo lo comprendo también porque hay una contención con algo que no es fácil que ni siquiera se trata de una resistencia directa y no se tendría que tratar de una resistencia sino que de una comprensión de un conocimiento propio y de maduración nada que ver con resistir ni con la oposición ni con la polaridad tiene que ver con comprensión maduración y sacar la persona que sos adentro que viene con tu género y tratar de superar todas las cosas que encuentran no quiero decir satisfacción pero encuentran ¿cómo se dice? sanación no solievo solievo ay Dios no quiero poner la pausa para pensar este bueno recuperas puerto que encuentran puerto de paz ¿cómo puede ser que no encuentre la palabra en castellano? voy a tener que pasar bueno tengo miedo de abrir el el diccionario porque la otra vez cambié me pasé al al browser y se perdió todo lo que había grabado o sea estoy entre el rincón y la pared no quiero tocar nada pero se entiende o sea los que la homosexualidad caos o sea haber desarrollado la homosexualidad es un es una es un deseo de algo que necesita completarse formarse madurar sanar es o sea eso es eso lo que motiva buscarla y por lo tanto desarrollarla no son dos cosas que existen en oposición y tenés que entrar en una batalla de resistencia pero terriblemente esto es lo que crea la religión la religión lo presenta como la tentación del diablo un mal de esto y el otro de la perdición la y y una de las cosas que tenés que resistir aunque te está perdiendo curioso no diría bueno y ahora encontré otro grupo y cada vez me va un poquito mejor porque no sé si de alguna manera que está pasando pero yo creo en la conciencia la inteligencia colectiva de la humanidad y pienso que cuando encontramos aún este camino en el medio que yo digo que encontré este lugar que nadie está caminando explorando como metáfora visual donde vi que el palo central de la carpa va en otro lado en realidad hay mucha gente que anda por ahí y creo que de alguna manera colectivamente se transmite en sentido común se transmite como si fuera un espíritu de verdad que vive en la colectividad total de la humanidad y de alguna manera porque me parece notar que estos grupos cada vez aceptan un poquito más que se vaya hacia lo laico hacia lo científico hacia lo médico porque en realidad lo que ha hecho Estados Unidos es impresionante ha directamente creado ha transformado ha creado una interpretación una racionalización con respecto a la homosexualidad que es como rodar una piedra adelante de la cueva de Cristo es como tapar tapar y eso estoy tratando de alejarme de la religiosidad y hago una metáfora religiosa es como realmente decir no queremos entender nuestro propio cuerpo no queremos saber por qué nos pasa esto o sea no queremos simplemente que no haya más problemas entonces vamos a educar a los que tienen algo para decir que se callen que se callen que no quieran que no quieran preguntar cuestionarlo se nace de esa manera y listo ok o sea eso es lo que lo que se viene inferido o sea lo que implica la conclusión implicada no la conclusión implícita a la política civil que ha que está hoy indoctrinado el mundo porque el inglés educa nosotros venimos educándonos por los ingleses desde desde que agarraron las imprentas las 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 máquinas de publicar libros y y son las los escritores ingleses que vienen traducidos y estudiados por el mundo o sea que los americanos y los ingleses están en muchas cosas bueno si llevaban la vanguardia en muchas ciencias y siempre estamos en a buena tenemos la oportunidad de cambiar o corregir pero cuando avanzaron con cosas que son tan erradas o aplastantes por mucho trayecto es como que se tragó un montón de generaciones eso creídos y cualquier persona que le hablas ahora te dice cosas que yo las escuché creciendo en estados unidos en inglés y yo como haces vos para formular esa frase si yo te conozco yo soy argentino o sea quizás ahora me está el hablar se me está como perdiendo un poquito la característica que la recupero enseguida cuando voy cuando vuelvo a la argentina pero de todas maneras ese es otro tema yo te conozco porque yo me crié entre ustedes mis padres son argentinos yo sé cómo responderías a cualquier cosa que se dice a cualquier situación o sea sos mi cultura sos mi gente yo reconozco esa frase como traducida del inglés este y ese ese es el resultado y cuando bueno ese es otro tema que tiene que ver con la educación cultural de los países que lo veo en otras cosas lo veo en otros en otras áreas interesantemente esas áreas tan intensamente endoctrinadas se encuentran alrededor de esta zona que yo llamo la zona de la piedra de Rosetta o del palo del circo que puesta movido el el poste central del circo sobre la Rosetta la piedra de Rosetta donde tiene que estar veo que se abre el oído de vuelta a recordar cómo pensábamos en la Argentina hace 40 50 años si nos preguntásemos quizás una cierta una pregunta con respecto a qué sé yo a la homosexualidad de tal tal persona quizás habíamos sólo llegado a un nivel común en todo el mundo que no habíamos pasado y todos habíamos empezado juntos a explorar el descubrimiento de la presencia de la homosexualidad en el campo de la psicología y de la sociología y del desarrollo infantil hasta ahí íbamos todos bien y todos juntos y encontrabas naturalmente personas en la Argentina que te hubiesen dicho como comentario banal cultural o sea resultado del conocimiento académico de esa época que te hubiesen dicho acá se ve que este pibe no sabe juntarse con los demás balones mandalo a que se junte a un equipo de rugby o que no esté tanto con las hermanas que la madre se ve que no lo deja respirar no lo deja sentirse independiente o sea hay cosas que sabíamos muy superfísico coloquialmente como cultura en cuanto a la inteligencia con respecto a este aspecto de la fisiología humana que hoy no las podemos decir si prestan atención hoy hay cosas que de repente sería un ataque al derecho de la libre expresión de género de individualismo estas ideologías que han dicho toda esta zona de la homosexualidad la van a pensar de esta manera y eso proviene de Estados Unidos eso fue como Estados Unidos y Inglaterra juntos que se yo y enseguida Holanda y Francia y Suecia quizás hay todos más o menos al mismo tiempo decidieron se debía empezar a pensar lo que trágicamente veníamos ya pensando más inteligentemente se aplastó se dijo no, no eso no lleva a ningún lado la comprensión psicológica sociológica homosexual no está llevando a ningún lado y vamos a simplemente hacer o sea tomaron fuerza otros idealismos civiles políticos del derecho del individuo y otras cosas que se posesionaron del feminismo del sector del aborto de la homosexualidad y reestablecieron cómo comprender estas zonas de ciencias humanas alrededor del centro alrededor de la concepción o sea el punto central de de lo que yo estoy hablando del poste del circo es la concepción el momento en que se hace el amor y enseguida nace el niño o se cría o se aborta para los que creen que deberíamos tener aborto o o si no nunca se llegó ahí porque hasta ahí llegó la homosexualidad y no bueno o sea que ese punto central ha sido ha producido todo a su alrededor una forma en otro en otra zona creada por este este desvíe en en acabar con esas explicaciones porque porque es acabar con esas explicaciones difíciles de la homosexualidad del aborto la concepción el desarrollo de los niños el derecho del estado y el derecho porque ahí también se juntan un montón de cosas es fascinante y con esto voy a concluir por eso estoy tan fascinado porque acá se junta todo en este lugar en este punto al mover al mover este poste central del circo tenés que ver por ejemplo cosas como nos tendría que importar más a la ley al sistema correctivo penitenciario que no debería haber todo ese sector le debería importar si la persona está criando un hijo o no está criando hijos si está criando hijos es un trato si no tiene si es una persona adulta sin familia es otro trato eso reflejaría una situación mucho más inteligente con respecto a sí misma a la especie humana y las sensibilidades hacia el proceso de criar un niño para el ser humano y todo lo necesario o sea que ninguna de nuestras ciencias institucionales en este caso la ciencia judicial penitenciaria la ley no están considerando el lugar en donde debería estar este poste y estoy fascinado el poste central del circo siempre con la metáfora que yo llamo este sector este tipo de escuela de pensamiento el gayo-humanismo y estoy fascinado todavía sí estoy muy fascinado porque por todos estos motivos por la importancia que arrastra consigo la homosexualidad y el mover ese poste ¿qué es mover ese poste? eso es la explicación correcta de por qué sucede la homosexualidad a la sociedad humana o sea así es como la homosexualidad existe como expresión no es una entidad no es una opción no es una versión es algo que puede pasar con la sexualidad del ser humano o sea no lo comprendemos de esa manera lo comprendemos de otro lo comprendemos como una opción una cosa que le pasa a algunos y no a otros por lo tanto un derecho civil o sea esto viene desde lejos y el motivo es porque es fácil de comprender pero el motivo lo voy a explicar por qué es tan difícil porque son cosas íntimas y personales si vos le preguntás a cualquier hombre que ha tenido una experiencia una noche con un amigo que lo convenció que no lo sabe nadie es un secreto pero reconoce que tiene una relación especial y hay amor hay cosas pero tiene sus novias tiene su hija o sea no es un componente no lo define a él como persona pero lo ha agregado porque si la manera es más avanzado esto lo ha agregado vi una película argentina hay un director argentino interesante que se llama Berger Marcos Marcos Berger me parece es muy interesante 90% es interesante pero casi vanguardia de cuán significante es que él enfoca enfoca la homosexualidad desde la parte de vista natural emotivo del varón a cosas que nos suceden a todos empáticas de un momento en que se diluye la la el contraste de los géneros y hay pensamiento hay imaginación hay secretos hay cosas que la especie en su naturalidad conoce normalmente porque casi muchos varones han tenido experiencias en su niñez y luego se encuentran con esta binariedad que yo le digo en el área de la homosexualidad que son dos fuerzas que se encuentran una aversión y otra y por eso todos los varones que se largan a la a la espontánea no represión de lo que estaban sintiendo pensando tienen una experiencia con otro también conocen que al día siguiente es como que les agarra como una desesperación no quieren que nadie sepa no saben si pueden seguir siendo amigos con esa persona eso es lo que ocurre es de eso esa es la homosexualidad y este eso ese conocimiento bueno porque porque Berger al final un poco que está de ese lado está del lado de que se puede vivir con toda igualdad o sea la comunidad gay quiere instalar en el sentido social civil permanente la forma de género homosexual pero eso también se comprende porque todo tiene que ver con la dificultad que es vivir en la verdad vivir en la verdad a veces requiere poder vivir con dos cosas cargar dos cosas a la vez y esa es por resto tu vida es así no cambia la naturaleza la evolución tiene una preferencia una expresión óptima de la forma del ahora que sepamos que no sepamos aún todos nuestros nuestras inadecuacias que resultan formar una persona que va a preferir que va a seguir buscando de completarse de madurar de de darse de sentir de buscar algo que algunos dicen que le falta adentro de sí mismo en realidad lo que quiere hacer es encontrar que se despierte o que se termine de formar o que aparezca esa parte dentro de sí mismo y por lo tanto con la validad como el padre le da fuerza al hijo en creerse a sí mismo también el hombre adulto de cierta manera busca la sexualidad con otro hombre porque hay una parte del cerebro que está todavía buscando eso que aprender eso que le dé la fuerza como para tomar el mundo con ambas manos y bueno es todo o sea que en realidad hay una película que fue la mejor que me parece que hizo hasta ahora porque las demás son todas porque es una es una alegoría de estar constantemente y lo piensa y no hacen nada se vienen pensando vienen pensándolo te hace reír a veces pero se notan sus métodos donde aprendió el tipo de escuela de filmación la calidad está buena y la última que vi al final la cerró bien pero la cerró con con algo que yo lo hubiese hecho distinto que es que el chico finalmente se libera porque el novio vivía lo vivía de costado a él y cuando la novia se embarazó optó por lo que él prefería a pesar de que era un poco inmaduro como hombre y esta chica ya lo empezaba a gobernar al futuro padre que ahora se decidió va a ser su padre y que se yo y tomó control la mujer y muestra todo ese aspecto o sea que es inteligente Berger muestra todos los aspectos de psicología y eso es lo que me gusta esos son los films sobre la homosexualidad que a mí me gusta después está la otra ah termino el chico también tiene una hija el novio más hetero digamos bisexual no tenía y se lo deja porque se tiene que casar con esta chica y el el compañero que era más sensible más como que estaba incondicional a los rollos que tenía este tipo tenía una hija y al final de la película cuando se separa y la chica la nenita le dice no estás más con tu amigo Juan y le dice no se lo largó y después le dice te tengo que decir un secreto le dice ese chico Juan era mi novio y yo digo ay ay puta justo justo al final era perfecta todo mostraba todo lo que le pasa al ser humano y ahí la chica la nena le dice papá yo te quiero igual que se yo y él por primera vez se ríe porque no se ríe en toda la película no habla y ahí de repente es como que se suelta y se ríe y habla con la nena y se para cómodamente y que se yo comienzan a caminar juntos entonces ahí te das cuenta que Berger está del lado del que socialmente cree que la homosexualidad se tiene que aceptar como una forma permanente de la vida de algunos que también a pesar de toda esta inteligencia también continúa a proliferar la suscripción de que hay un límite a cuanto nos debería importar comprender por qué le sucede la homosexualidad a la sociedad o sea a la especie humana si la comprenderíamos realmente toda abierta empezaríamos a ver que los cables de esta carpa del circo hay que tirarlos acá resulta que creyendo que un padre debe ser de esta manera está resultando en o sea lo veo un poco como el barómetro de la calidad social del ser humano es un poco una manera un poco fría quizás seguramente va a ser criticado esto por muchos que qué manera fría de ver como si fuésemos un experimento científico hay muchas otras cosas que son mucho mucho más fríos y crueles como especie humana si dejásemos de matar nuestros niños en las guerras y tratar a la gente de dejar que duerma en la calle pisoteada quizás sería una prioridad a criticar esto como pero para poder concluir el concepto general es que comprender la la homosexualidad del ser humano va a hacer que nos conozcamos y mejor y que nos demos cuenta mejor los resultantes los causantes o sea donde nos no nos hacemos del todo bien o donde no nos nutrimos o sea donde no nos criamos a nosotros mismos como especie suficientemente bien o sea que la homosexualidad podría ser aceptada y no castigada que es es lo único con lo cual insistieron en en Nueva York en el 71 o 69 no sé con Christopher Street y Stonewall que era todo por tema de que los políticos querían ser los protectores y tener popularidad haciendo que la policía proteja a los gays y ahí le pusieron el cemento arriba de la inteligencia con respecto a la homosexualidad sigue seguimos por el otro lado porque el ser humano sigue vivo y sigue vivo debajo de esa plazca de cemento la ciencia que dicen no 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 esperen la naturaleza no está buscando de crear un género alternativo eso es invento nuestro no le damos bola hay inteligencia hay otra película la uruguaya la el cuarto de Alejandro el cuarto de Alex creo que era la habitación de Alex o algo así que también hay dos categorías de films sobre la homosexualidad y este es un recurso yo lo veo como un recurso este también se puede analizar se puede analizar la pornografía pero no es muy útil en la en la en la disectación digamos de en discernir no es muy útil la pornografía vemos lo que le pasa la pornografía es interesante porque te muestra lo que hay detrás parece que nadie lo ve pero si vos miras cuáles son las fantasías claramente hay un problema al hombre que tiene un montón de mambos que necesita esto porque porque busca siempre eso pensémoslo a ver bueno eso por otro lado en la en la industria del cine está predominantemente la 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 industria americana que promueven así como Berger hizo esos últimos cinco minutos de su film la que puede existir en armonía alegría naturalidad con familia con aceptación de los padres lo quiere formalizar para que sea simplemente un elemento más social igual que tener una novia casarte tener un hijo solo que la versión homosexual como si eso fuera la homosexualidad la homosexualidad es algo que le pasa a la sexualidad humana y es completa es su propia bestia o sea no es algo que hay que buscar empujar obligar forjar de que esa es la lucha que está en la cual está emprendida la cultura americana hace 40 años y que todos estamos ahí tratando de imitar y hacer igual porque claro nadie se le ocurre que quizás Estados Unidos se puede equivocar o que Inglaterra se puede equivocar nadie se le ocurre todos tenemos que hacer lo que hacen y la otra la otra la otra mitad la otra categoría perdón son los films normalmente europeos italianos por ahí franceses algunos ingleses los ingleses siempre lo muestran como una cosa es muy interesante todo esto y es interesante y de vuelta es fascinante porque precisamente es como explosivo es concentrado está ahí en esa en esa piedra de roseta ahí está todo y ver cómo los ingleses cuentan el aspecto la subinterpretación sociopsicológica de la homosexualidad ver cómo los alemanes ver cómo los españoles o los italianos o los argentinos los argentinos por ejemplo le expresan camaradería mucho compincho mucha amistad mucha naturalidad mucho también muy mucho así como sin vergüenza pero con una especie de de ocultismo de algo caliente que no se puede contener fisiológico de una manera muy natural hasta ahora no he visto una película argentina hasta ahora lo que no he visto es ninguna porque está el aspecto que comprende de la manera más humana y más cercana a la a la real fisiología psicológica de la homosexualidad y está la categoría que lo explica para que para vendértela como con con ideas de indoctrinación pero aún yo creo que tiene que haber aún la tengo que descubrir esta película una que te enseñe que en efecto creo que si por ahí hay alguna no sé si he visto una que te diga mira este chico fue y hay muchas vidas que han sido esto pero nuestra cultura occidental es como que no lo quiere no está lista no le da lugar a eso no quiere escuchar necesariamente eso por ahí le puede resultar interesante la sociología la psicología social con respecto a la homosexualidad y por eso permite que esta categoría sea tan prolífera en Europa en los países hispanos pero aún irónicamente quizás del otro lado de la cultura americana han hecho esto y sin darse cuenta lo importante que era no lo sé pero que demuestren el viaje completo de alguien que vivió homosexualmente toda su vida o sea nació en los 70 que se yo en los 80 solo conoció su sexualidad a través de la homosexualidad y una abertura sin falta de fanatismo político ni causa ni nada así que hubiese dado un énfasis de estilo de vida necesario necesariamente político ni nada por el estilo sino que abierto demente hubiese visto que también podía ir con las chicas pero siempre pensaba y en gran a gran medida por el envión o sea la masa el envión de la masa cultural y social que lo llevaba adelante siempre facilitando más este lado que él necesitaba acudir siempre de relación de necesitar amor o de encontrarse con la masculinidad sexual en otro hombre y muestran al final de la película la conclusión de que este chico encuentra la chica que lo comprende que lo ama y que lo despierta y exhibe la película la personalidad que florece que se siente cómoda así como como que el que descubrió que tenía que ser gay este sería como que el que descubrió que se satisface que apareció más su verdadera y auténtica persona enamorado de la mujer en su vida y eso sería un mensaje político contrario a la corriente predominante que se vive hoy en Occidente sin embargo sería una película extraordinaria sería una película realmente completa que muestra no la homosexualidad como una opción sino que algo que le ocurre a la especie humana que hay motivos y que se encuentra en toda persona que ha siempre creído de ser gay entre comillas o que tenía que ser homosexual como forma de vida se encuentra adentro una persona que no es de vida homosexual sino que simplemente es sexual humano un hombre o una mujer se encontraría dentro de cada gay en pocas palabras eso sería completar la comprensión de la homosexualidad en el contexto de que le ocurre a la sexualidad del ser humano pero bueno es una sugerencia por si algún director está por ahí prestandome atención creo que sería un box office hit como total sería un Oscar winner sin duda si está bien hecho bueno así que con esto les expliqué el gay humanismo mi fascinación con el gay humanismo porque yo de acá porque de acá sale parte el aborto también o sea el desarrollo al Estado porque pensando también en el rol que tiene que hacer un Estado un gobierno facilitar que lo que ya el ser humano puede hacer naturalmente mejor lo más natural facilitar lo que ya el ser humano sabe hacer mejor naturalmente facilitar que pueda hacer lo que le sale más naturalmente para que esté mejor se comprende esto es lo que yo creo es la función del gobierno ayudarnos a que nos organicemos de la manera más libre y más conforme a nuestro diseño natural evolutivo y eso quiere decir para que podamos eso en cuanto a la calidad de vida social después también facilitar todas nuestras cosas pródigas nuestros dotes de ingeniería de inteligencia de biología de ciencia que podamos distribuir todas las tecnologías a todos y que todos gozemos de la inteligencia del ser humano en igualdad o sea eso debe ser la función de un gobierno porque caminando hasta donde llega la voz solo podemos la gente que nos importa nuestra familia y ahí se termina o sea no tenemos la cabeza como para que si yo invento una lapicera Vic hacer que le llegue a todo poblador de esta tierra seguramente quizás al principio sea la intención del gobierno pero la naturaleza del ser humano está muy desafiada en poder ser igualitaria hacia la población que quiere cuidar administrar y asistir y apoyar bueno entonces cuando pensás en términos de gobierno de estado y cómo se cómo se envuelve el estado con con las situaciones críticas que existen sea por culpa de nuestra propia ortefice o sea porque es una cuestión problemática ya de naturaleza para ser difícil a que lo haga conforme o sea que si un niño no quiero me voy si me pongo a hablar del aborto ahora no pero en práctica que el estado se tendría que ocupar de la responsabilidad y la presencia y la en inglés se dice accountability y no sé cómo se dice en castellano es este hacerte cargo decimos nosotros que se haga cargo tanto el padre como la madre del evento de esa concepción y eso legalmente requeriría otra filosofía otra estructura de ley una mujer no podría nunca escaparse y decir ah esto lo voy a abortar sin que se estere no ahora ella es responsable del bebé y es responsable también del del conocimiento del padre de ese bebé y el padre y si ella necesita el apoyo del estado para hacerse un aborto por lo menos el estado tendría que decir bueno que venga también el padre y que lo diga también él que quiere un aborto entonces si los dos quieren un aborto los dos están pobres absolutamente pelean a todo costo hacer lo correcto hacer nacer al bebé y el estado se estaría dirigiendo ahora a los dos sin separarlos nunca y realmente no quieren hacer lo correcto y que el bebé se den adopción entonces a ustedes dos los asistiremos con un aborto que no es lo que quiere el estado pero son libres entonces ese tipo de filosofía hacia el aborto conduciente a que se adopte el niño que se haga responsable el padre por la concepción resultaría en una sociedad dentro de unas pocas generaciones que estaríamos mucho pensaríamos sobre la sexualidad sobre la responsabilidad del embarazo con si educamos a nuestros pueblos hoy a nuestra gente hoy a que es fácil te presentas no tenés que decir cómo ni por qué ven que tenés y te declarás de que sacás la responsabilidad al estado de que si van mal las cosas ¿verdad? eso sí de eso sí se ocupan no es culpa a nosotros si nos sale mal la operación antes te la damos gratis vamos a tener una sociedad que en pocas generaciones empieza a ver al aborto como una garantía de preconceptivo de anticonceptivo que es lo que está pasando en occidente las niñas no lo dicen porque la la sana e intuitiva conciencia del ser humano nunca desaparece al ser lo correcto siempre lo llevamos con nosotros por eso hoy las niñas las jóvenes no te dicen total si me quedo embarazada me lo aborto y chao ahí te duermes no te das cuenta de nada algún inconsciente lo habla pero generalmente la tendencia es no sentirse orgulloso de que sin embargo eso es lo que ya está ya venís pensando en tu generación de que de todas maneras el estado si te salen mal las cosas el aborto es un anticonceptivo entonces las leyes y la forma la filosofía o sea el pensar que detrás de la estructura de la ley también se debe hacer cargo de la sociedad que va a resultar porque no solamente es las palabras o los principios de la ley pero la gente habla de por qué la ley es de esa manera entonces si la ley es de esa manera y vos escuchás tus padres que dicen los comentarios banales culturales que hacen superficiales con respecto a las características de esta ley el niño va a crecer a ser un argentino conforme las filosofías bueno por eso yo siempre digo éramos mejores en realidad antes y es muy triste que es muy triste para toda Latinoamérica que no se dé cuenta que teníamos en cosas estábamos bien mucho más cercanos al centro del poste de esa tienda de circo de esa carpa de circo bueno gracias perdonen que duró tanto esta vez pero creo que la calidad de información estuvo mejor en esta creo parece ser espero que se me haya entendido todo un abrazo a todos contento que se me ha